MÚSICA Como estamos viendo en estas imágenes, Alberto Rodríguez levanta las manos incluso para parar esa represión que se está sufriendo en esa manifestación e incluso en imágenes que hemos visto anteriormente, protegiendo a los manifestantes sin agredir en ningún momento a los policías nacionales. Una vergüenza y por eso se le ha condenado a Alberto Rodríguez porque dicen que ha agredido a un policía. Como vemos en estas imágenes, ha hecho todo lo contrario y los que sí agreden son la policía represora de aquel entonces. Pedimos justicia para Alberto Rodríguez. Buenas tardes.